y a la gente un día por la tarde un rato al doblar aquí me encuentro un pipero y lo veo tosiendo le pregunto si tenía gripe y me dice que sí entonces le digo cuál es el jarabe que ustedes toman para la gripe y me dice piperón sigo caminando y me encuentro con rihanna en la goma como bando y le digo para llegar a la duarte que tengo que coger y me dice una ella estaba sin bañarse y le dije al llegar me quedo en la duarte con parís para seguir mi camino hacia donde iba y de repente empieza a caer del cielo una y yo andaba sin sombrilla pero gracias a dios el aguacero no duró mucho entonces cojo para el banco a retirar los chelitos y me lo entregaron al ver que dejó de llover entra a una tienda a comprar unos tenis al ser muy caro quería una rebaja y le pregunto a la cajera mira linda quien es la doña de este negocio y me gocea un grupo de empacadores le di pide cotorra y me rebajó el precio del hotel y llegando a mi casa tarde en la noche los tiguerones del barrio me dicen y que tú llevas ahí y le dije unos pedales pero uno de los pasados dijo robert time pero yo como un león me lleve de consejo y para mi casa acogí yo además de eso me me vine a dormir y me acosté como un lirón y así pasé el día conociendo a rico hey y no se olviden de suscribirse compartir darle like os hace el vídeo y denle para allá aquí están mis cuentas de facebook de twitter y de youtube ya ustedes saben nos chequeamos para la próxima